Música Estamos con Fernando, el dueño de este Toyota que me estabas contando que se está armando para algo grosso, ¿no? Es un auto que empezó como un proyecto medio chico que empezó a tomar vuelo más que nada por tema de internet y todo para llevarlo a exigir a Estados Unidos, a SEMA de Las Vegas ahora el auto va a recorrer varios lugares los próximos cuatro años, dos meses del año va a empezar a irse a Las Vegas, después está viniendo para llevar a Japón y todo es uno de los tres mejores a nivel mundial Mirá, es todo drifting, ¿no? Es un auto de drift, pero también se puede usar para todo lo que vendría a ser circuito es un auto en realidad de pista Claro, contame, ¿qué es lo que tiene que tener un auto de drift? Otro de drift en realidad tiene que tener principalmente un motor que tiene un buen torque es un motor dos litros de 238 caballos aspirado está reforzado todo el chasis por todos lados realmente se busca en el auto no flexen mucho tiene que tener una buena suspensión un buen diferencial con el autoblocante la caja si está relacionada también es algo mejor para siempre tener un buen pico de torque últimamente se está dejando usar lo que es el old school, que es esto que son autos aspirados, con motores chicos ahora todo el mundo optó por el turbo pero siempre son autos más pesados este es un auto de 950 kilos acelera de 0 a 100 en 4.7 segundos actualmente como no lo hemos dado todavía con la tecla está haciendo el 5 y algo falta todavía blocante y parte de insección terminarla y bueno, necesito tener muy buenos frenos, suspensión, tratar de que el auto esté muy balanceado bueno, para el drifting, ¿cuantas cubiertas se necesita más o menos? estas que tengo ahora van una semana y pico o sea, yo soy muy novato en el tema, estoy arrancando y el auto, lo tuve un tiempo, empecé a entrenar afuera y eso y automó otros autos y este auto estoy conociendo recién ahora así que estoy, ya voy gastando 2 o 3 juegos de cubiertas en lo que va de verano, nada así que es un presupuesto nomás en cubierta ahora decidí empezar a entrenar en lluvia, más barato por lo menos si, ¿no? menos controlable pero por lo menos agarraste el auto claro, si, ahorrase en neumáticos, ¿no? si, si, bastante lo ideal es siempre neumáticos nuevos que el caucho no está reseco ni nada por un tema de que necesitas grip cuando vayas a correr al mente corregir el auto para hacer un sobrevira lo pueden buscar en internet Nosotras Trueno Uruguay ahora está apareciendo en la página Import Tuners la revista y 7Tune aparece este mes tenemos muchas fotos del auto videos también si, si ponés Toyota Trueno en internet aparece de todo ah, impecable Toyota Trueno Uruguay así que algún también sponsor que se quiera sumar, ¿no? no, sponsor más que nada tenemos de afuera tenemos OBX, Seibon, Vertex y varias fotos bueno, varias personas que promocionan toda la parte de revista ah, entonces esta por lo menos es una ayudita más, ¿no? no, el auto, más de la mitad de la inversión del auto que tiene más de 2.400 suerte de trabajo arriba fue hecha de afuera así que nos aligeró bastante los bolsillos por lo menos bueno, Fernando, muchas gracias y bueno, vamos a seguir disfrutando de este auto a las órdenes, muchas gracias